muy bien mis amigos hola aquí me encuentro en bellavista jalisco vamos a hacer otro vídeo para ustedes a ver qué les parece aquí en este hermoso pueblo aquí de bellavista como podemos ver es un pueblo muy bonito antiguo como todos los pueblos que he visitado unos más modernos y otros más más antiguos pero bueno ahí estamos como dicen por ahí hay de todo aquí tenemos su retrero aquí de bellavista jalisco y pues es un pueblo como les digo aquí está aquí estamos en este momento en la en la plaza en la plaza aquí de bellavista y pues aquí son dos kilómetros más o menos a llegar a la carretera que se encuentra la que va para guadalajara y villacorona y todos esos puntitos pues bien en este momento aquí podemos ver sus letreros y sus bellos jardines también su kiosco y su templo también muy bonito como podemos ver si ustedes se fijan una cosa en cada en cada pueblo sus kioscos son diferentes este kiosco parece un platillo volador como ven ustedes aquí muy diferente muy bonito aquí tenemos un letrero que dice plaza cívica bellavista milenio reconstruida siendo gobernador estado ingeniero alberto cárdenas jiménez bien mis amigos como pueden ver aquí llegamos a otro hermoso pueblo donde podemos ver su kiosco aquí estamos otra seguimos aquí los jardines miren nomás qué tipo de bancas tienen aquí muy largas su templo como le digo que también está muy bonito y se llama parroquia de santa maría de guadalupe como pueden ver es un templo muy bonito muy hermoso a ver vamos a ver qué nos qué dice ahí está ahí de una placa como todos los templos tienen placa si se han fijado o sea muchos tienen su placa de cuando se hizo el templo o cuando fue la primera piedra antes que nada vamos a ver aquí está un letrero o un busto o un monumento del señor cura ferez miramontes aquí podemos ver junio de 1976 25 aniversario 4 de junio del 2001 nos damos gracias por los 25 años de vida parroquia de la comunidad de santa maría de guadalupe estas palabras hoy también para nosotros y nos invitan a recordar con gratitud el pasado a vivir con pasión el presente y a abrirnos con confianza en el futuro Jesucristo Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre carta apostólica nuevo milenio bueno pues ya como vimos vamos a a ver el templo a ver si nos va la comunicación la red ven por no ni Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya vimos su hermoso templo. A ver que les pareció. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este video que hice aquí de Bellavista, Jalisco, México. Para todos ustedes. Como pueden ver es un bonito pueblo. Así muy tranquilo. Y muy pintoresco. Y también mágico. Hasta pronto mis amigos. Dios me los bendiga a todos. Adiós.